¿Qué es el compromiso que asumió la empresa con el presidente Macri? Básicamente lo que estamos anunciando ahora es un compromiso que asumió la empresa con el presidente Macri, en el cual se firmó una carta de intención que fue en conjunto con la Secretaría, con la CEPIME, con el secretario Mayer, en el cual nos comprometimos básicamente a llevar dos startups argentinas, o sea dos empresas del conocimiento argentino, a India. ¿Por qué esto? Porque una de las necesidades que tiene India es poder adaptar y adoptar de mejor manera las tecnologías. Entonces lo que vio la empresa era que hay una oportunidad porque en Argentina el ecosistema de startups, o de act-tech o de emprendedurismo, es muy poderoso y está bueno poder empezar a buscar otros horizontes. Argentina es un país que está muy orientado a la exportación, debería estarlo cada vez más, pero eso no es solamente de la soja o del maíz que se produce, sino que necesariamente tiene que ser desde el conocimiento, desde las empresas, desde las personas que empecemos a abrir la cabeza. Nosotros, y ustedes participaron, muchos de ustedes participaron en el concepto de Open Ag, y Open Ag habla de una agricultura abierta. Entonces nosotros creemos que para solucionar los problemas que hoy día tienen, como por ejemplo las problemáticas en India, no lo podemos hacer solo desde una empresa. Tenemos que hacerlo desarrollándonos con otras empresas y ayudando a crear un ecosistema que permita que en todo esto se encuentre la solución. Esto recién es el primer intento que vamos a hacer, en el cual queremos llevar a estas empresas para que hagan una prospección en India, porque no pueden llevar un paquete tecnológico que ya está funcionando acá, allá. Entonces hay que ir, hay que entender a los productores, sobre todo a los productores, cuáles son los problemas que están teniendo, cómo lo están tratando de resolver y de alguna manera a partir de eso construir proyectos para poder hacer eso.